La semana pasada un grupo de padres denunció por presunto abuso a un docente en la escuela primaria número 6 Ernesto Babio de Paraná, tal como diera cuenta nuestro medio. A la directora del establecimiento escolar le exigieron que el maestro sea apartado del dictado de clases, al menos hasta que se aclare su situación. Tras la denuncia y la preocupación de la comunidad educativa, se tomaron las primeras resoluciones. Familiares de las víctimas contaron que se le prohibió al docente ir a la institución educativa, tal como reclamaban los padres de los menores, en la manifestación realizada hace unos días frente a la escuela. Los responsables del establecimiento se reunieron con unos 20 padres de distintas divisiones que reclamaban medidas sobre esta situación. Todos manifestaron agresiones de este profesor de distintas maneras y que a las nenas las tocaba, contó una mujer en diálogo con nuestro medio. Por otra parte, una de las madres que dio a conocer el caso, contó al 11 que se impusieron restricciones para el docente y no puede acercarse a 200 metros de las cinco víctimas. Sobre la medida dispuesta, la mujer afirmó que queremos mandar seguros a nuestros hijos a la escuela y, como padres, quedarnos tranquilos que los mismos se encuentran bien, según contó.